¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cambio fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que no pasen por ahí. ¡Ay, no, 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 no pasen! ¡Qué tensión! ¿En serio quieres que me lo haga? ¡Ya sé, coña! ¡Ay, qué esto soy! O sea, si sigo ahí, siguen viniendo. O sea, no me la creo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¡Uf! Vale, vale, vale. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡No! ¡Por qué diantres! O sea... Vale. Menos mal, he exatado. Venían las abejas por atrás. También me doy cuenta. ¿Tengo que matar a ese? ¿En serio? Vale. Listo. No, fácil. ¿Cómo se te ocurre que voy a ir por ahí? O sea... ¿Y quién? O sea, es una trampa, obviamente, ¿no? Pero... No soy tan... Como para caer en esa... ¡No, fácil! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y encima son explosivas. O sea, ¿no estás... Pero bien, no. Muy bien, no problema. ¡Madre mía! ¿Qué? Esa planta sí que estaba dura. Pero bueno. Tuve suerte. Tuve muchísima suerte. Adiós, planta. ¿Abejas? ¿Nos acerquen? Muy bien, vamos, vamos. ¡No! ¿Cómo? 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 ¿Cómo es que me han acercado? ¿26? ¿27? ¿28? No sé lo rápido, ¿vale? ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Uf! ¡Corre! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Yo había pasado rápido, por favor! ¡No me pides! ¡Por favor! ¡No! Ya me quedé sin... Sin nada de... De vida. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Da igual todo! ¡Da igual todo! ¡No lo vamos a hacer literal! ¡Tenemos que correr, correr, correr! ¡No hay ahí! ¡Corre, corre! ¡Salta! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué por la derecha era Riot? Chicos, logré pasar... Ahí atrás era el lugar. Riot creo que le he liado. ¿Por qué? ¡Ay! Dios man. Checkpoint, sí, sí. Necesitamos vidas, chicos. Necesitamos vidas. ¡Ay! Otra vez cero vidas. O sea, me estás diciendo en serio que no tengo ni una... Ni una sola vida. Vale, no tengo ni una sola vida. Mi objetivo, llegar al final. Si pierdo ese checkpoint, voy a tener que volverlo a hacer porque necesitamos una vida. O sea, y ustedes dirán, pero ¿cuántas vidas ya te has gastado? He hecho Game Over. O sea, para llegar de nuevo ahí, me tenía que hacer otro Game Over. O sea... Ustedes no han visto todo lo que ha estado pasando, ¿vale? Chicos, en otras cosas ustedes no se han percatado, ¿no? Yo soy feliz ya con una vida, aunque sea. Yo soy feliz con una vida. Yo soy feliz con una vida. Por favor, por favor. Vale, vale. Vale, vale, vamos a hacerlo rápido, 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 rápido. No, fastidio. Ah, vale, vale, sí, sí, sí. Ah, sí. Ay, fin. Vamos por la mitad, creo. Vamos por la mitad. Vale, 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 vale. Sí, puedo, sí, puedo, sí, puedo, sí, puedo, sí, puedo. Vale, vale, adiós. Listo. No, tengo ganas de salir de acá, ¿vale? Pero tengo que hacerlo, ¿por qué? Vale. Sí, sí, sí. Al fin, al fin. al fin tenía razón el mensaje del doctor newton cuando dijo al inicio estos levels son más difíciles que los anteriores pues bueno si tienes estamos en el siguiente nivel llamado ruination chicos yo le demostrarles pero no había cinemática tampoco así que dije pues bueno hay cinemática no tiene pinta de ser las físicas nunca me acostumbré a las físicas son complicadas el siguiente juego que quiero jugarme por cierto es el lima por ahí especial edición pero no sé si el último la trilogía cambio ya pase eso vale chicos disculpen que haya hecho la transición así de esta manera pero si no lo hacía de esta manera literal quizá me iba a volver a caer a lo que fuera aunque chicos ya estamos aquí no voy a hablar vale chicos para que vean como me concentro vale a la derecha no es no 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 el remolido yo le he dado deslizarse a mí no me vean el mando es equivocado vale encima estas cajas saltan así que tengo que tener cuidado de las verdes encima saltan burbu da muy bien burbu da burbu da da ca cuisto vale las de coña a ver a ver uff madre mía no fastidies maldito mono o sea para eso te dan del bugada si te dan bugada no puedes pensar no esto lo están haciendo porque son amables no lo están haciendo porque son malos no es por otra cosa o sea yo ahorita estoy pienso estoy no sé cómo decirlo chicos pero estoy estoy muy enojado no tanto pues no pero pero si se nota no es en la voz y todo encima tiene que hacerme todo esto cambio y fuera disculpen que el vídeo se alargó mucho más de lo esperado la verdad no tenía planeado ello qué ah vale ah vale ya regalamos literal por ahí se tenía que subir funciona funciona wii 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 vale vale madre mía vale no sé qué tan bueno sería eso por qué te molaste wey o sea que a mí fue chicos acaba el checkpoint vale de hecho vamos a esperar que el mono se vaya o sea por qué ese mono no pesa nada o sea ven aquí mono uff madre mía super tenso estoy noo por qué te lanzo chicos ya muy bien estamos aquí como habrán visto uff lleve tantas vidas una tanto sirvió el checkpoint esto para mí es un logro aunque no lo crean o sea para mí es un logro el hecho de estar aquí ahora es un logro muy grande espero que nada inesperado vaya a ocurrir no una no quiera pero al fin otra vida por qué te da una vida porque algo algo horrible está a punto de pasar en este caso me desnudo me resbalo me resbalo estás de huella como quieres que llegue ahí estás bromeando encima no, no, es que se pasan se pasan 3 pueblos en serio se pasan hoy fue porque me barri no vi la dinámica del otro lado y que no la verdad es que es que es que este juego me va a sacar de quicio cambio y fuera listo chicos llegamos madre mía madre mía madre mía por favor que estemos cerca del final hay malditas ratas en serio en serio me tienes que hacer saltar aquí con jugada por favor no me pido de nada madre mía un mono gigante y ya hemos llegado chicos le hemos acabado espero que se gustó este vídeo no hay como red y suscribirse y esperemos a ver una cinemática así que cambio y fuera muy bien chicas aquí estamos que la vez por por favor sacarlo del oído wow ese truco de imagen nunca cambia a ver que tienes que decir no tengo mucho tiempo cortes casi he terminado la nueva estación espacial hay algo raro en sus extractos cuidado con los trucos wow bueno chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay así que chao chao chau 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 chau